Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de Jerry Mina, y es que ya se conocen más detalles sobre la lesión del colombiano. El entrenador de Leverton, Frank Lampard, confirmó el parte médico. Esto dijo en rueda de prensa. Jerry Mina tiene una lesión desafortunada, que probablemente será entre 8 y 10 semanas por fuera de las canchas. Es decepcionante para todos nosotros, porque es un gran líder en el grupo y un gran jugador. Será una gran pérdida. El compatriota podría regresar a finales de abril. De pronto se recupere del todo para el derbi contra el Liverpool el 23 de abril, para enfrentar a Lucho. Y por otro lado, se perderá la próxima fecha de la selección Colombia. Muy malas noticias para el colombiano. Hablando de otros temas, Marcelo Gallardo confirma la salida de Jorge Carrascal al fútbol europeo. El colombiano ya no tenía mucho futuro en River, tras la llegada de Quintero y otros refuerzos. Estaría de suplente la mayoría de los partidos. Esto lo motivó a tomar la decisión de irse para el CSK Moscú, equipo de Rusia. Gallardo en rueda de prensa dijo lo siguiente. Se presentó la posibilidad de un interés que luego se hizo más concreto. Hablé con Carrascal y me contó que estaba entusiasmado, que le daba tristeza por lo que vivió acá. Pero lo charlé con él y pensamos que podría ser bueno para su carrera. Apenas tiene 23 años, tiene mucho por dar. Se le presentó una posibilidad muy importante para aprovecharla y tener continuidad. Y también una remuneración importante. Se espera que en los próximos días se haga oficial el fichaje del colombiano al fútbol ruso, donde están Wilmar Barrios y John Córdoba. Cambiando de tema, Zapata ya tomó una decisión en cuanto a la grave lesión que tiene. Según medios italianos, el colombiano no quiere operarse. Después de ir con dos de los mejores especialistas de Europa, tomó la decisión de hacer una terapia intensiva para tratar de recuperar la forma natural del tendón. Lo malo de este tratamiento sin cirugía es que demora mucho, unos 3 o 4 meses. Con esto se pierde el resto de la temporada y la próxima fecha de la tricolor. Pésimas noticias para el toro. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, Luis Díaz dejó muchos comentarios ayer después de su debut en la Premier League. Jürgen Klopp en rueda de prensa destacó lo increíble que fue su partido. Esto dijo el entrenador. El debut de Luis Díaz fue uno de los mejores que vi en un jugador nuevo. Eso es cierto, porque se ve completamente natural. Es un chico realmente inteligente. Obviamente ha visto bastante al Liverpool. No sobrecargamos a los nuevos jugadores con mucha información en la primera semana y tampoco les decimos todo lo que queremos que hagan. Solo echamos un vistazo. Pero cuando vimos a Díaz en este partido, parecía un jugador más de Liverpool, muy acoplado a lo que queremos. El próximo partido de los Reds será el domingo, pero ya Sadio Mane y Mózala están recuperados. De pronto Lucho tenga minutos en el segundo tiempo. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.